Tu que hiciste entrar en mi escuela Escuela de amor donde soy el profesor Pero al tiempo tu ya no regresaste No pudiste esperar tu graduación Al principio eras buena estudiante Pero luego no se lo que paso No querías participar en la tarea Esta escuela para ti ya se cerró Mi escuela de amor anda en busca de estudiante A ver si pueda llegar a graduación Y si ella no recibe su diploma Busco a otra que quiera mi educación Al principio eras buena estudiante Pero luego no se lo que paso No querías participar en la tarea Esta escuela para ti ya se cerró Mi escuela de amor anda en busca de estudiante A ver si pueda llegar a graduación Y si ella no recibe su diploma Busco a otra que quiera mi educación No te convirtiante Porque yo no me estoy esperando No querías participar en la tarea Y si ella no recibe su diploma Mi escuela de amor está buena estudiante No querías la tarea No me lo que paso No me lo que paso 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 Gracias por ver el video.